La única lucha que se pierde es la que no se da. Por eso os queremos mandar todo nuestro apoyo en nombre de Euskal Herria Bildu para que sigáis defendiendo vuestra dignidad, para que sigáis defendiendo vuestros derechos y sobre todo para que sigáis denunciando las actitudes empresariales que tienen estas multinacionales que se montaron con el dinero de todos y que sin embargo solo benefician a unos pocos pasando por encima de los derechos de los usuarios pero también de vosotros y vosotras los trabajadores y trabajadoras de Movistar en lucha. Por eso os animamos a que sigáis porque estamos convencidos de que si seguís peleando ganaréis.